¿Qué es la directiva? ¿Qué vamos a realizar posiblemente el 15 de junio o el 22 de junio y ya comenzamos a mover la gente? ¿Qué se charló en esta reunión extensa con la comisión directiva? No, hay todos esos puntos que yo creo que van a ser importantes para nosotros, para la directiva y para el club. Tenemos que ver los lugares de entrenamiento, cuánto vamos a entrenar, cuándo vamos a entrar a un lado, cuándo vamos a entrar al otro, qué vamos a hacer en la pretemporada, qué lugares necesitamos, un lugar físico para alojarnos durante 15 días, qué lugar físico para entrenamiento durante 15 días, que va a ser la etapa más fuerte de pretemporada. Y otras cosas más, ir delineando un poco lo que creemos que va a ser el equipo, viendo los jugadores que pertenecen al club y los jugadores que posiblemente en las posiciones que tenemos que buscar, siempre hablando en conjunto para que sea el beneficiado juventud. ¡Gracias! ¡Gracias!